Ok, está corriendo video Está corriendo audio, vamos a una claquetita Ahí está muchachos Vamos a hacer un pequeño videito Demostrando nuestra pasión con Prudence Esto para Ganar unos accesos a un festival muy importante de música electrónica Pues porque mis sobrinos necesitan ir Porque dicen que hay muchas chicas lindas Así que no sé qué, ya tenía yo todo prefabricado Vamos a tomar un par de fotos Ya ganamos muchachos Tenemos una Tenemos otra Y pues Casi terminamos Vamos a cortar Y les dejo la foto, ¿sí? Ok, gracias Corte Corte Creo que se sobreentiende cuál es mi pasión